Ahora que ya hemos discutido en el video anterior qué pasa cuando X tiende a infinito con las potencias, con X a la P me quedó un detalle que lo voy a agregar luego vamos a ver qué pasa cuando tenemos una función así, un cociente de polinomios tanto P como Q son polinomios en X ¿qué quiere decir que son polinomios para nosotros? por ahora que tienen los coeficientes reales pero no es crítico eso y lo más importante es que tanto P de X como Q de X tienen exponentes enteros supongamos un polinomio de grado N que es A por X a la N más B por X a la N nosotros vamos a asumir que estos son coeficientes enteros que es lo más frecuente perdón, coeficientes reales y exponentes enteros esto es un polinomio de grado N y Q de X será P por X a la N más Q por X a la N menos 1 más R por X a la N menos 2 más W, término independiente ¿qué pasa cuando yo tengo el límite del cociente de esos dos polinomios? lo voy a poder plantear así es límite cuando X tiende a infinito de A por X a la N más B por X a la N menos 1 más C por X a la N menos 2 más F y acá B por X a la N más C perdón, B no, P claro, por Q por X a la N menos 1 R por X a la N menos 2 más W lo que yo voy a hacer es sacar factor común del polinomio de arriba la X con el mayor exponente lo voy a hacer paso a paso para mí es mejor entender a dónde llegamos con ese proceso porque es muy sencillo que memorizar muchas veces dicen bueno si N y M son iguales el límite es A sobre P si N es mayor que M el límite es infinito si N es menor que M entonces el límite es 0 lo que vamos a ver ahora es el porqué de eso fíjense voy a hacer un trabajo tranquilo detallado de cómo llegar a esas conclusiones que yo he mencionado yo voy a multiplicar alguno de estos términos de manera que arriba me quede X a la N para sacarlo factor común voy a decir esto es igual al límite cuando X tiende a infinito de A por X a la N más B por X a la N menos 1 por X todo dividido por X ven que multiplico y divido por X cosa que acá tenga X a la N menos 1 más 1 esto es X a la N que es lo que yo necesito y me va a quedar esto más C por X a la N menos 2 por X al cuadrado y multiplico arriba y abajo más y así en cada término hasta llegar al término independiente que lo voy a multiplicar por X a la N sobre X a la N en cada uno de los términos acá adentro tengo X a la N como un factor como un factor común algo similar voy a hacer acá abajo P por X a la N más Q por X a la N menos 1 por X a la 1 sobre X más R por X a la N menos 2 por X cuadrado sobre X cuadrado más W por X a la N sobre X a la N ahora voy a sacar estos factor común y me queda igual al límite cuando X tiene definito de de arriba saco X a la N y me queda una cosa que no es un polinomio porque estos exponentes no son naturales esto sería X a la menos 1 X a la menos 2 así que ojo pero tampoco es crítico eso por ahora F sobre X a la N ¿si? y acá voy a tener X a la N por P más Q sobre X más R sobre X cuadrado más una serie de términos W sobre X a la N muy bien cuando yo diga que cuando yo digo que hay muchos hay muchos de estos límites que voy a ver que se hacen 0 ¿si? entonces acá empezamos a analizar a ver primero esto que estamos haciendo se llama álgebra de límites que es el tema del próximo video en el próximo video voy a explicar álgebra de límites porque es lo que necesitamos para mezclar todo ¿si? estamos haciendo álgebra de límites vamos a ver vamos a ver ahora que el límite de todo esto es el límite de este cociente por el límite de este por el límite dividido el límite de este y acá vamos a hacer a particularizar ¿qué pasa si N y M son iguales? si N es igual a N ¿qué me queda acá? me quedaría así límite cuando X tiende a infinito de X a la N sobre X a la N porque son iguales por A más B sobre X más C sobre X cuadrado más F sobre X a la N dividido P más Q sobre X más R sobre X cuadrado más W sobre X a la N muy bien estos dos los puedo simplificar me queda un 1 y cuando X tiende a infinito todos estos términos que tiene la X dividiendo van a tender a 0 se van a anular todos salvo el primero de cada polinoma insisto no son polinomas entonces el resultado que voy a obtener es 1 por A sobre P esto es directamente A sobre P esta es la forma de hacerlo y lo vamos a hacer con ejemplos luego incluso algo hicimos en el ejercicio anterior o en el tema anterior algo parecido a esto pero bueno no quiero mezclar demasiado ahora yo voy a plantear ¿qué pasa si N es mayor que N? ¿cómo me queda esto? si este es más grande que este y me queda así límite de X a la N menos M resto los exponentes este menos este por el límite cuando X tiende a infinito y los dos polinomios no polinomios las dos expresiones estas A más B sobre X más C sobre X cuadrado más F sobre X a la M sobre X más W sobre X a la M como esto es positivo esto es un valor positivo pues M es mayor que N esto va a tender a infinito esto tiende a infinito ¿si? podría ser positivo o negativo de acuerdo a que X tienda a más infinito o menos infinito eso lo aclaramos en el en el video anterior que pasa si el exponente es par o impar y esto tiende a menos infinito así que esto puede ser más o menos infinito multiplicado por bueno todo esto es cero todos estos son cero así que me queda A sobre P pero no importa bueno es cero por A cero por A sobre P cero no perdón infinito infinito por A sobre P esto es infinito o cero bueno ¿qué pasa? lo voy a tener que hacer acá abajo si N es menor que N entonces esta diferencia es negativa y me queda límite cuando X tiende a infinito de X a la N menos M esto es menor que cero por por esas dos expresiones A más P más F sobre X a la N más X es una serie de expresiones que se anula W sobre X a la N esto me va a dar esta primer parte como esto es menor que cero me queda X a un exponente negativo lo doy vuelta y entonces esto tiende a cero ¿si? insisto que esto lo habíamos charlado la vez pasada si me queda cero por A sobre P esto es simplemente cero así que de esta manera vamos a resolver los ejercicios vamos a hacerlo ahora rápidamente con un ejemplo porque acá está todo muy lindo pero lo mejor es un pequeño ejemplo ¿si? voy a borrar esto voy a poner una pausa si quieren pueden poner paso ustedes y copiarlo pasar esto en limpio yo voy a hacer vamos con este ejemplo ¿si? de lo que hemos venido haciendo yo voy a sacar de este polinomio X a la quinta factor común y de este voy a sacar X cuadrado lo voy a hacer paso a paso y me queda límite cuando X tiende a infinito de X a la quinta más X al cuadrado por X al cubo sobre X al cubo esto es para tener X a la quinta acá arriba ¿si? algunos hacen esto dividiendo tanto el polinomio de arriba como el polinomio de abajo por la X de mayor grado y el resultado que obtienen es el mismo es otro camino yo lo veo más paso a paso de esta manera acá voy a poner X cuadrado más 2 por X cuadrado sobre X cuadrado agrego estos dos con este truco de ponerlo arriba y abajo para poder sacar el X cuadrado factor común y me queda límite cuando X tiende a infinito de X a la quinta por si de este término saco X a la quinta es 1 más todo esto es X a la quinta lo saco como factor común y tengo 1 sobre X cubo y acá abajo saco X cuadrado por perdón por 1 saqué este y me queda un 1 más 2 sobre X cuadrado simplifico X cuadrado con X a la quinta le resto a 5 2 y me queda 3 y ahora voy a ver qué pasa porque me quedó acá un exponente impar así que voy a analizar por un lado el límite cuando X tiende a más infinito de X cubo por 1 más 1 sobre X cubo dividido X cuadrado por 1 más 2 sobre X cuadrado no este no va ya lo simplificé o sea muy bien como X tiende a más infinito esto va a ser base positiva exponente par impar me da lo mismo todo esto se va a ir hacia infinito porque es un número muy muy grande esto va a tender a 0 esto va a tender a 0 estoy haciendo lo que se llama el paso al límite en este momento veo qué pasa con cada uno de estos y en definitiva me quedaría una cosa así como que esto es igual a infinito por 1 dividido 1 para ponerlo de alguna manera yo diría hasta dudosa pero lo podemos ver así conclusión infinito por 1 es infinito dividido 1 sigue siendo infinito esto es esto tiende a infinito o es igual a infinito algunos lo escriben así a mí me gusta más esta forma que el límite tiende a infinito se acerca cada vez más ese valor tan tan grande como uno se puede imaginar bueno qué pasa si planteo ahora el límite cuando X tiende a menos infinito porque acá me decían a infinito más o menos bueno la misma expresión no se ve de la misma manera 1 dividido X al cubo esto sea más o menos infinito no me importe es 1 dividido algo muy muy grande esto sigue tendiendo a 0 y esto tiende a 0 pero esto que tiene exponente impar esto va a tender a menos infinito o sea que esto va a ser igual a menos infinito por 1 dividido 1 vamos a ponerle que tiende a menos infinito o es igual a menos infinito si para mí el resultado sería este sí sí que tiende a que tiende a que tiende a menos infinito